¡Gracias! En la unión, para mí es algo muy especial porque aquí es de donde nacieron muchos sueños y se vieron realizados algunos otros. Y fue siempre como un empujón para mí, ¿no? Algo que me ha motivado siempre para seguir en esta lucha que no es tan camino de rosas algunas veces. ¿Cuál es la última pregunta? Muy a gusto. He estado con la gente de la unión muy a gusto, como en otras ocasiones, quizás más incluso. Y he estado acompañado de algunos amigos que han venido de Córdoba. Mis mejores amigos han venido y estoy encantado. O sea, ya no puedo pedir más. Y esto, si lo viera mi padre, cuando lo vea, no vea. Espero que se sienta tan regalado como yo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.